Música Bueno amigos televidentes, el día de hoy pues nos encontramos desde la Iglesia Divina Misericordia, esta parroquia que pues hace un año fue prácticamente atacada porque aquí pues se vinieron a albergar varios jóvenes y le voy a llamar así, me encuentro hoy con uno de los superhéroes en esa terrible historia que vivió esta parroquia y que vivieron más de 200 jóvenes creo, verdad padre, que vivieron esa terrible historia y ese recuerdo padre, un año ya, que se le viene a la mente cuando usted recuerda a esos 200 jóvenes acá y que es lo que lo motivó a usted como sacerdote a arriesgarse, a arriesgar hasta su vida, salió usted dicen con la bandera de la Iglesia en busca de esos jóvenes. Si, lo que se me viene a la mente es gratitud, verdad, de hecho vamos a hacer nosotros una misa de acción de gracias, para ver que en realidad nosotros como hombres de fe, un sacerdote, siempre nuestro llamado es como el del Señor a estar cerca del que sufre y en este caso pues ya con los muchachos de la universidad yo había tenido encuentros previos antes de todo lo que había sucedido, porque está cerca de aquí, de la parroquia y a mí me toca atenderles pastoralmente, entonces muchos de ellos incluso los conocía personalmente y por eso hay un lazo no solo como pastor sino como hombre de fe que pues busca también servir a Cristo en los que sufren, verdad. Entonces en este caso para mí es un sentido después de este año de mucha gratitud a Dios porque esa noche yo sin duda alguna sentí la cercanía del Señor en nuestra vida. Aquí habían jóvenes de todas creencias, no solamente habían católicos, había algunos que yo les servía en la pastoral pero aquí habían jóvenes también de muchas creencias, algunos ateos y sin embargo pues todos estuvimos cobijados esa noche por la misericordia, verdad. Yo le agradezco a eso, a Dios, verdad, y es lo que también celebro. Ahora, precisamente esta parroquia se llama la misericordia y fue atacado también podemos decirlo así por una bala ese retrato de la divina misericordia. ¿Qué significa que de repente una bala toque ese corazón de Cristo reflejado en esa imagen? Sí, yo cuando nos reunimos en la catedral después del ataque inmediatamente yo compartí un poco de mi experiencia espiritual porque a pesar que fue una experiencia muy difícil y obviamente dura para mí porque hasta vi morir a algunos de los jóvenes y sin embargo el mensaje en sí que me dio esa imagen al verla con los disparos, inmediatamente pensé en el pasaje del Evangelio mirarán al que traspasaron, cuando el Señor lo traspasa las lanza y de él brota... Pensé inmediatamente, el odio, la violencia se encuentra con la misericordia, se encuentra con la compasión de Dios es el mismo que recibe violencia y por tanto también se me vino otro pasaje de San Pablo cuando San Pablo se encuentra en Damasco, camino a Damasco con el Señor resucitado y le dice Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces el recibir las balas de él es decir, es mi cuerpo, la iglesia, mi cuerpo que tú persigues, que tú estás dañando entonces es un mensaje muy lindo porque nos hace ver de que no debemos nunca de dañar al ser humano y que esto sea una experiencia para nosotros muy dolorosa pero que nos haga crecer y madurar en cuanto a poner al ser humano en el centro de todas nuestras propias actividades y todo lo que nosotros hacemos que sea el ser humano el centro y no otras cosas, el poder o la riqueza Ahora, ¿qué significó para la iglesia católica en general el que el templo fuera perpetrado? El que el templo fuera agredido también, no solamente los jóvenes y vemos también afuera en la fachada que aún permanecen las balas, ¿van a permanecer siempre esa bala como un recordatorio? Mira, yo quería repararlas inmediatamente que pasó, ¿verdad? porque dije vamos a empezar a reparar pues pero los mismos fieles me dijeron que se quedaran ahí en los huecos y hay algunos que incluso los pusieron bajo vidrio conservándolos, ¿no? un poco pero en el fondo tiene un significado muy lindo también porque la misma gente me decía esas son como las llagas que sufrimos el pueblo, dice y son como las llagas del Señor también, como las llagas de Jesús y es para que nunca más vuelva a suceder eso entre nosotros que tenemos una memoria histórica muy corta entonces nos olvidamos muchas veces de lo que hemos hecho y cuesta de por sí reconocer el mal, reconocer que yo he hecho daño eso ya cuesta de por sí, pero más adelante pues incluso se va olvidando el daño que hacemos y no se repara y a veces no se busca justicia y lo malo es de que hasta se olvida con el tiempo, ¿verdad? el mal y ahí queda, sí, siempre anidado en el corazón del ser humano y esto es como un signo externo, ¿no? de lo que no debe suceder otra vez entre nosotros, ¿no? no debe de haber ese tipo de daño y violencia contra nicaragüenses, contra nicaragüenses ni contra ningún ser humano, pues bueno, eran las palabras del Padre Raúl Zamora párroco de la Iglesia Divina Misericordia acá, pues a un año de ese ataque a esta iglesia ya más de 200 jóvenes, dos perdieron la vida desgraciadamente y pues el Señor esperemos que los reciba siempre en sus santos brazos retornamos a Estudios con ustedes muchachos de VozTV y muchísimas gracias por su fiel sintonía ¡Gracias por ver el video!